¡Hola! Es un placer, un nuevo encuentro en la pantalla de Telesol. En la trayectoria de todo deportista, siempre es especial el comienzo de una etapa que demanda más compromiso a cambio del crecimiento en la actividad. Ocurrió recientemente en el motociclismo de velocidad, con un sanjuanino que se mudó a Italia. Por eso, se presenta hoy en Almateur, Nicolás García. Hola a todos, me llamo Nicolás García, tengo 18 años de edad y practico el deporte de motociclismo de velocidad. Empecé en este deporte gracias a mi papá, que él también ha sido piloto en sus años de juventud. Así que, él fue el que me inculcó el amor por este deporte. Así que, lo más lindo de mi deporte es con la pasión en la que se vive y, sobre todo, la sensación de adrenalina que se vive al momento de estar arriba de un amor. Nicolás debutó el pasado fin de semana en su nueva experiencia y realiza un resumen de las dos carreras en el circuito de Misano, en las que sumó su primer punto para el campeonato. Bueno, haciendo un balance general de lo que ha sido mi primera fecha en el campeonato italiano de velocidad, fue muy bueno ya que pude medirme junto al alto nivel que tiene el campeonato italiano. Así que, bueno, una gran enseñanza que me dejó fue poder practicar y desenvolverme mejor en condiciones que a mí antes no se me daba mucho, como el caso de la pista mojada y también mixta, así que entre seco y mojado. Así que, bueno, fue una experiencia muy buena en este nuevo circuito en donde aprendí mucho. Siguiendo este sueño deportivo, el piloto de la Kawasaki 225 también vive algo nuevo en lo personal. Bueno, como sabrán, yo estoy viviendo acá en Faenza, en Italia, en donde mi adaptación a este nuevo lugar ha sido muy buena, ya que se vive un clima muy tranquilo acá. Algo muy bueno que tiene acá también Europa es que son todos muy limpios, las calles totalmente limpias. Y algo que me gusta mucho también es que en la hacienda peatonal te dejan pasar. No es lo mismo que en San Juan, en Argentina. Así que, bueno, pero también extraño muchísimo sobre todo los asados que se hacen en San Juan y los fines de semana en familia. Finalmente, el San Juanino sintetiza lo que representa el motociclismo en su vida y cuáles son sus próximos objetivos. Bueno, el motociclismo para mí es una forma de vida en donde me han enseñado este deporte muchísimas cosas, tanto en lo personal como en lo deportivo. Así que, para mí es una forma de vida. Los objetivos míos para esta temporada son recoger experiencias sobre circuitos que yo aún no conozco, como por ejemplo ahora Misano, donde me ha ayudado muchísimo, tuvo un muy buen fin de semana. Me quedaría muy hielo y mola por conocer. Así que, bueno, tranquilo con esta temporada que recojo experiencias. Muchísimas gracias, Nicolás García, por compartir tu historia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan, aquí en Almategru. Gracias. 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 Gracias.